señorita espere se le cayó este billete no ese billete no es mío como que no esto debe ser suyo mire que somos las únicas dos personas que están por la calle bueno está bien supongo que es mío señorita señorita en realidad ese billete es mío pero es que se lo quería regalar me parece usted una muy linda persona y bueno ando buscando personas así como usted para que trabajen conmigo por favor no no me interesa señorita señorita pero espérese déjeme mostrarle lo que se trata el negocio y pues bueno si no le gusta puede salirse bueno está bien tranquila que no se va a arrepentir mire es aquí adelante jefe ya todo está listo ahí le de los dos nuevos pulmones